Vos decís, algunos continúan, se suman unos 50, en principio es en lo que está trabajando el gobierno a través de la Secretaría de Comercio. ¿Para qué pasa con los controles? Porque si tenemos precios cuidados, pero no tenemos controles, ¿nos pasa de cuánto era la canasta original de los precios cuidados de programa vigente? El primer, en enero de 2014, eran alrededor de 180 productos. Y se renovó en mayo, ¿no? Estoy hablando de enero de 2014. Esto se renueva, se renovaba durante el gobierno anterior cada cuatro meses y este gobierno lo modificó, lo alteró a tres meses. Esto ha variado, te digo, Nuria, de 500 a 400, a 600, a 400. Bueno, hoy la que está vigente es de arriba de 400 productos. Más de 500 productos. Bien, más de 500 productos. Pero si vos vas a las góndolas, encontrás de precios cuidados, yo no sé, corríjame si no, pero 50. Claro. Lo primero es entender que los más de 500 productos que hoy forman parte de Precios Cuidados tienen obligatoriedad de estar en los cíperos, no así en los mini mercados. No los mini, no los express. Exactamente. Pero para eso... Tienen que estar, pero no tienen que estar los más de 500. Es más acotado el listado para los mini mercados. Ahora, lo que se busca, claro, con eso, digamos, también es que ahora se expanda, ¿no? También a supermercados chinos y autoservicios también. En realidad, cuando nació Precios Cuidados al poco tiempo, se hizo un listado aparte, paralelo, para los supermercados chinos, otro para autoservicios, los que funcionan, por ejemplo, dentro de las estaciones de servicio. Y también hubo, en algún momento más avanzado, en mediados del 2014, lo que se conoció como un programa que incluía a los almacenes de barrio, ¿no? Eso cayó totalmente. Hoy, hoy, solamente se trabaja con supermercados, no con chinos, no con almacenes, no con otras alternativas. Así que, yo dialogué con la gente de los distintos sectores de supermercados chinos y dicen que ellos los llaman, conversan, pero no hay avances en la negociación. Pero el otro día hasta lo dijo el propio presidente de la nación. Sí, el tema es que mañana vamos a saber si lo suman o no lo suman. Claro. Lo suman. Sí, o sea, no hay mucha vuelta que dar. ¿La Secretaría de Comercio trabaja en esto? ¿Es Blanco Muñoz quien está a cargo? Sí, 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 claro, por supuesto. En realidad, la Secretaría de Comercio no. Blanco Muñoz, Fernando Blanco Muñoz, es el presidente de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. Sí. Sí está sobre los controles, justamente, de lo que hace a la falta de productos. O sea, que estén depende de la Secretaría de Defensa del Consumidor. Digo, para poner blanco sobre negro sobre quiénes son los que están. En realidad, que estén, la autoridad es por sobre Defensa del Consumidor. Por sobre ellos está Secretaría de Comercio. Entonces, el Secretario de Comercio es el responsable de que estén o no los productos, ¿no? Recordemos que depende del Ministerio de Producción. Y lo que sucede aquí es, justamente, que lo que se ve desde el momento que nació hasta hoy es la falta, muchas veces, de producto en góndola, muy denunciada, y lo que hace a que no hay reposición de los productos. Al acabado el stock, la gente dice, ya no hay más. No hay más. Claro, entonces tiene que confiar en la buena fe de los comercios, de que digan que en realidad se acabaron, se agotaron, ¿no? Vos como especialista, porque yo, a ver, uno cualquiera hace las compras, todos nosotros hacemos las compras, y muchas veces cuando vas a un supermercado aprovechas un descuento con alguna tarjeta. O la comunidad del supermercado, o justo la de tu banco, que te toca un día. Muchas veces esos descuentos no se aplican sobre los productos con precios cuidados. Claro, sí. Van aparte, digamos. Vos podés consumir, comprar un producto con precios cuidados, pero no tiene el descuento de la tarjeta con la que pagás. Claro, un ejemplo claro, por ejemplo, en los supermiércoles del Banco Provincia, en la provincia de Buenos Aires, lo que ellos hacían el año pasado era no incluir precios cuidados. Este año lo modificaron, por ejemplo. Pero bien decís, la letra chica, uno muchas veces no se da cuenta y no los incluye. A eso voy. ¿Qué conviene, o digamos, de la óptica tuya, y como especialista, digamos, ¿qué conviene? ¿Comprar, digamos, evidentemente, productos de precios cuidados, o por ahí comprar uno de primera marca, que por ahí, no sé, la diferencia es un 10% y después tener el declaro, tener el 15, el 20, con descuento con la tarjeta, no sé, del banco o la comunidad del supermercado? Los precios cuidados no necesariamente tienen que ser segundas marcas. De hecho, muchas son primeras marcas. El problema mayor es caer en si compro precios cuidados, la oferta del día o la promoción, o que el precio, el producto en sí de ese supermercado. Es el gravísimo error que cometemos todos, y me incluyo también. Tiene que ver con que nosotros tenemos que ver la unidad de medida, según la unidad de medida, el producto, el valor del producto. ¿Se entiende? ¿Según cuánto trae el valor del producto? Yo tengo un frasco de café, y mi frasco de café tiene 170 gramos. Bueno, yo lo que tengo que ver es cuando me dice acá cuánto vale el kilo de café. Y ahí compararlo con el kilo de café del producto que está al lado de la competencia. No, porque es probable que por una cuestión de marketing y de competencia no coincidan, y ambos no sean de 170. ¿Cómo sucede con el papel higiénico, vieron? Nunca podemos coincidir con la cantidad de metros. Claro, entonces a lo que voy es a la unidad de medida. ¿Litro o kilo o 100 gramos? Debe figurar la unidad de medida. Sí, es obligación que esté siempre. Por kilo o por litro debe figurar cuál es el precio, y decís que eso es lo más importante a comparar antes que ver con qué tarjeta te promociono. Claro, porque muchas veces a mí me dicen, sí, bueno, la segunda unidad 80%, pero ¿sobre qué me están aplicando el 80%? ¿Sobre qué valor? Eso es una obligación. Y la otra, lo que tiene que ver muchas veces con mucha atención, con el precio de góndola, al momento que yo elegí el producto, y cuando me lo pasa la cajera en línea de caja. Porque ahí se dan algunas alteraciones, ¿no? Sí, si uno no mira el ticket, a veces llegás a tu casa y decís, pues, ¿cómo? Esto yo lo vi, igual ya está, ya llegaste a tu casa. Sí, pero igualmente, obvio, no mirás. Ahora, para la gente que no se está viendo, dice, no, pero una vez que yo me fui a mi casa o el producto pasó, ya no puedo reclamar. Sí, el producto se puede reclamar, por eso es bueno tomarse tal vez un minuto. Entiendo que cuando uno hace una compra de 25, 30, 40 productos se hace difícil, pero tomarse un segundito y chequear estos precios. ¿Por qué? Desde los supermercados lo que te van a responder es que ellos no tuvieron tiempo en actualizar los precios, justamente en estos días inflacionarios. En realidad es una gran mentira, porque hay un compromiso de los comercios de una actualización diaria a las 8 de la mañana, con una extensión hasta las 11 de cada día, de publicar los precios. ¿Para qué? No para precios cuidados, para precios claros. Precios claros es la página web que toma los productos de todos los supermercados de ese día para que se puedan comparar. Así que eso es una resolución, no es algo que se me ocurrió a mí decirlo ahora. Eso es otro consejo para todos, sobre todo en este tiempo, podés ingresar a la página de Precios Claros y comparar ahí ya tenés el ejercicio hecho en vez de estar en el supermercado comparando productos. Ahora, perdón, esto por ahí es una duda que acabo de tener. Si vos vas al supermercado más temprano, digamos de 8 a 11, cuando todavía no se actualizan los precios, ¿puede ser que compres más barato que si vas no es al mediodía? En realidad no debería ser así, porque no debería haber precios, sino habría una desventaja para aquel que está utilizando la aplicación, no es una aplicación, es una página web, para aquel que recurra a la página web. En realidad no, pero que sucede... A ver, mira, esa es la página a la que hace mención Carolina. Vos ingresás así y tenés que buscar, tienes que estar actualizada día por día. ¿Funciona bien, Carolina? Sí, funciona bien. Lo primero que uno tiene que hacer es, te ubicas geográficamente en el lugar que estás o podés buscar vos el lugar. Es decir, si yo estoy en mi trabajo y quiero hacer las compras cuando salga, cerca de mi casa, puedo poner la dirección. Después hago la lista, ¿no? Hago la lista, puede ser un producto o puede ser sin fin de productos que yo quiera. Y lo que me va a dar como resultado es esa misma lista con unas columnas de los comercios. Ah, te compara, te arma la lista y te compara comercio con comercio. Según, donde yo le puse el dato geográfico, es decir, supongamos que establezco Scalabrini y Santa Fe. Bueno, ¿qué tengo en proximidad? ¿No? Ah, y te lo pone en una misma pantalla. Me dice, claro, tal supermercado, tal, tal, tal. Mirá, ahí está parada la flechita sobre... La selección de productos. Sí, la selección de productos y está el flan. Claro. Ahí donde está el más te dice otros comercios. Y abajo te vas a encontrar en azul, cuando están señalando justamente, la dispersión de precios, porque ahí vas a ver desde el precio menor al precio más alto. Claro. Lo que vas a ver en la lista es cuál es ese precio menor y cuál es ese precio mayor, según cada comercio. Ahora, después... Hay que utilizarla, ¿eh? Después te arroja un resultado más. Sí, obvio. ¿Vos podés hacer tipo changuito acá, como ir sumando o no? Sí, vos podés hacer tu propio changuito y algo muy interesante más. Cuando finaliza, yo les decía recién, te dice cuál es más conveniente, te sale un resultado de cuánto te ahorras en cada comercio, 25, 10, 30. Ah, buenísimo. Un resultado final para que vos no lo hagas, no hagas esa cuenta. Y otro dato más, que tiene que ver con una tercera columna que hay promociones ese día. Es decir, si esa tarjeta propia de ese supermercado tiene descuentos, si los aplica, también. Y te lo aplica todo ahí. Qué bárbaro. Ah, eso es buenísimo. Qué bárbaro. Sí, sí, sí. Lo ves todo. Podemos decir, funciona bien. También la gente ingresa a la página de Precios Claros. La www.preciosclaros.gov.ar. Esto es una página del gobierno. Esto ya lleva más de casi dos años, debe llevar que funcione. Hay que recordarlo igual. Sí, sí, sí. Hay que recordarlo porque si no, está como una herramienta muy poco utilizada y que sirve solamente para comparar precios. Y mucho. Te quiero preguntar sobre dos temas, Caro, también, en relación con esto. Hoy hablamos del aumento de la carne, un 10%. Se entiende que hay poca oferta en el mercado de Hacienda, justamente por la variación que ha tenido el precio del dólar. Y eso empujó un 10% para arriba. Cuando se... Imaginemos que se queda el mercado en este valor, el dólar en 39, 60, 40. Sí, 40. 40 pesos. Vuelve a haber oferta en Hacienda. ¿Baja ese precio? Es un poco difícil que baje el precio, principalmente cuando hablamos de la carne, ¿no? Que haya un retroceso. Tal vez, pues, si avanzó dos pesos, para que la gente lo entienda en casa, si retrocede 50 centavos, hay que estar agradecido. De cada uno de los 50 ya está. Claro. No así cuando hablamos de estacionalidad en frutas y verduras. Sí. Eso sí. Esto, claro, ejemplo, ustedes lo vieron las semanas pasadas con el morrón. Claro. 200 pesos el kilo, hoy ya está 55, 60 en algunos lugares. Claro. Por eso hay que marcar la diferencia. Bueno, por la oferta o porque hay poco morrón, entonces, en ese caso, si hay poco morrón, sube. Si hay mucho morrón en la oferta baja, la carne se demanda todo el tiempo. Exactamente. Siempre se mantiene. ¿Y qué pasa con la utilización de la tarjeta de crédito? ¿El costo? Porque uno compra todavía, no sabemos qué va a pasar a futuro, pero todavía hay lugares que venden 12 cuotas sin interés. Entonces vos decís, entro, compro. Vos me decís que si yo compro esta copa, esta copa voy a pagar 10 pesos todos los meses. Fijo si vas a pagar 10 pesos fijo todos los meses. Ahora, el costo del banco por la financiación de ese producto, hoy es muy alto en forma anual. A ver, lo primero que dijiste, me quedé pensando, 12 cuotas sin interés, si las encontrás, avísame. Porque en realidad no hay. ¿No? No. Esa es una gran trampa. ¿Por qué? Y no, porque en realidad, el grave error que uno comete es que... Ahora, ¿las casas de electrodomésticos venden 12 cuotas sin interés? Bueno, entonces seguramente la absorberán ellos, te harán un gran favor. No, no, sí, o tal vez es una trampa, como vos decís. Por eso, no. En realidad siempre hay una trampa. La publicidad, digo, dice 12 cuotas sin interés. O sea, hoy los únicos que tienen sin interés son ahora 3 y ahora 6. Sí. Y el propio ahora 12 y ahora 18 tienen interés. Ah, mirá, eso yo no lo sabía. O sea, recorre. ¿Cómo es ese interés? ¿Por qué la publicidad es sin interés? ¿Dónde está la trampa? Te dicen sin interés. No, te dirán fijas. Porque mucha gente se confunde con fijas. Entonces crees, claro, pero no es lo mismo, 12 cuotas fijas, que sin interés. ¿Y el interés es el interés de qué, del banco o del comercio? La semana pasada hubo, el día jueves, un aumento de la tasa de referencia. Sí. Pasamos a 60%. Sí. Bueno, ¿por qué eso tiene un impacto de lleno? A que hoy tu TNA, tu tasa nominal anual, tenga una financiación de hasta 120%? Justamente porque estamos hablando del interés, ¿no? Sí. Como bien decía, cuando hablas de cuotas fijas, no significa que no tengan interés. Sí. Que se hayan fijado las cuotas, no significa que no se le aplique un interés. Ahí es una gran confusión. ¿Quién gana ese interés, el banco que te financia, que te presta la plata o el comercio? Porque vos en realidad el comercio va y le cobra al banco. Todo junto además le cobra. Por supuesto, ¿y a quién le estás pagando vos mes a mes con tu tarjeta de crédito? Claro. A través de la tarjeta de crédito, con quien tenés un vínculo, es con el banco. Es con el banco. Entonces, pero ahí no queda la cosa, hay más todavía. Cuando nosotros vamos a comprar, lo que tenemos que preguntar es, por ejemplo, supongamos que yo tengo tres tarjetas de crédito, ¿no? Las que se manejan en el mercado. Y digo, tengo estas tres, ¿con cuál me conviene pagar? Que no me digan el interés, que me digan el costo financiero total que voy a tener con esa cuota. ¿Por qué? Porque el costo financiero total varía según cada entidad bancaria y cada tarjeta de crédito. No es el mismo. En realidad el consejo es gastar lo que tenemos y lo que no tenemos, bueno, bancarla. A ver, una cosa son los productos que pueden esperar. Otro tema es los supermercados.